Hola a todos, bienvenidos a Star Wars Battlefront y bueno, estamos aquí en Assault TAT, en el mapa de Endor, como veis soy un rebelde, de la rebelión rebelde, rebeliona, bueno, o la alianza rebelde como se quiero llamar, y mierda TAT, como veis hoy primero he estado echando unas cuantas partidas de aquí, me ha tocado lo que es que walker, pero he empezado a buscar por todos los padres, y ahora me ha dado un poco, bueno, antes me he llevado un poco con lab, y bueno, vamos a mirar, espero que no siga este lag tremendo, espero que no vuelva a haber más lag, y bueno, vamos a continuar aquí, voy a intentar el máximo de rebeldes, voy primero en los rebeldes, del equipo rebelde, y bueno, a ver si encontramos alguna people, people chunda, y la people chunda, uno menos de people chunda, ah pues yo no, he ayudado, a ver, y uy, espero conseguir un héroe, más adelante, o algún, me he dado algún vehículo, algún speeder, algo, espero que en la TAT no podemos ser, estos son los imperiales, y no sé cuándo durará la partida, aproximadamente, cada partida dura como 20 minutos, o algo así, no sé, pero venga, venga, puede ser inteligente, y hay uno, mierda, espero que no se vuelva a jugar, vale, y no sé, pero, y no no, toma, se bloqueó, o me ha aparecido mí, pero lo he matado, de todas las formas, venga, no hay, bad people, bad people in the sala, in the soccer, mierda, buena por mí, buena por mí, saben que soy el mejor, y buena por mí, estoy jugando en tercera persona, tercera cámara, cámara tercera, o como se llama esta cámara, este, me gusta más, y ya me he puesto un volado, es un plan más original, mierda, toma, me he dejado, después de un merdo, por aquí hay algo, mierda, toma, un door, este, este es un trope, un door, me he venido del explorador, como veis tengo la carta esta, del explorador, me la he puesto, cuando corres, me detectan, por sus, por sus, mapas, esto es lo mejor que hay, para, en plan sigilo, aunque a mí me gusta, ir en plan a saco, toma, rachita, rachita de 10, toma, mierda, mierda, es fin, era par de débil, ok, segundo, a mí me ha matado una torre de automática, a mí me gusta que no me mate la gente, a ver, en una carta de segundo tengo, el misil toma, misil guiado, matamos a uno, a ver, me he perdido del radar de vida, no, y ahí a ver, no, sí, sí, un salto de TAT, es mi modalidad favorita, ahí a ver, es ahí de todo, es lo mejor, y podemos ir recargando nuestras cartas, estas de arriba, estoy esperando subir, a nivel, mira, un speeder, a nivel 22 creo, que es para conseguir el escudo automático, mierda, me ha matado, King, King, es un Klingon, sería guay, con el lanzamiento, aquí todo mezclado de Star Trek, o en plan hacer Star Trek Battlefront, Battlefront, no, Battlefront, o Battlefront con W, pero voy a, voy a gastar el de reinchar las cartas, para poder coger otras cosas, y luego acabar con, mira, toma, toma, bien, vamos a intentar acabar con Vayner, creo que he dicho que está la vida, venga, vamos a coger, no, no tengo mucha práctica, pero bueno, venga, bueno, en la, en el entrenamiento no he manejado bien, pero aquí, toma, aquí ya no, me he petado, mierda de mozo, speeder, tengo que entrenar más, aunque no sirve de mucho entrenar aquí, en, en el entrenamiento, porque el mapa está, está hecho para ir recto, aquí no, bueno, venga, vamos a ir matando, a intentar quedar primero, son segundos, no sé por qué, mierda, corre, 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 de la ITST, ya, que me lo tenía, este look, que le pegue, que le pegue, y si podemos, activaremos unas torres, para conseguir punticos, extra, y tenemos que ir con cuidado con el ATST, mira, este es el Darth Vader, bueno, no, Darth Vader, mierda, ATAT, mira, nos acaba la T, mira, corre, vamos a por el Darth Vader, bueno, primero matamos a este tío, ya lo han matado a otro, venga, corre, vuelo, y uno menos, por aquí está el Darth Vader, vamos a intentar matar a Darth Vader, siento que nos mate, aunque es fácil que nos mate, venga, aquí queda poca vida, para, toma, no me ve, venga, aquí se nos escapa, venga, venga, mira, 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 también ponde disparo a este, mira, se está escobriendo de los árboles, ah, ya lo han matado, mierda, bueno, venga, venga, vamos a aprovechar el disparo a este eléctrico, como si no, para matar a la T, ahí, no he tardado, ah, mira, que paso a este. Uff, me he salvado Es imposible necesitar Alguien, por suerte en mi Es que me gusta más Es subirme encima de la red, no sé Pero cuando voy en el lado de los Tontropes, es en plan Piña chunga Aunque hay bastante chunga El imperio Venga, a ver Toma Bueno, estamos hinchando a este Pagateate Allí hay una TCT, a ver si lo podemos matar Sente que Que nos localice Esto te da mucho, cargarse Mierda, cargarte, cargarte Mierda, cargarte No Es la gran mierda esa Mierda, damos cuartos Vamos a intentar ganar Venga, corre A ver ¿Dónde está? No ¿Dónde está del lado o lejos? Venga, voy al revés Esta ya está Venga Bueno, un speeder, venga Espero no chocármelas Este control solo hay L1 para asociar Bueno, por lo mínimo matar a alguien He echafado a este tío Mierda Estos van a por ti Cuando eres Un speeder Bueno, cuando vas con un speeder A ver, por aquí Si hay Stormtroopers malos Stormtroopers Para los ingleses Ahora tenemos una torreta por aquí Para cuando Bueno, para cuando venga la TAT Que para En ese momento ya está rota Supuesto Supuestamente Y dalo Ah no, esto es una T SD Nos escondemos Para que no nos mate Matamos al Stormtrooper Bueno, ayudamos A eliminar al Stormtrooper Y seguimos Bueno Tenemos al Skywalker Que lo maten Que quiero ser yo Iremos con nuestro amiguito Y luego los Skywalker Todo chulito Vamos fuerte todavía Venga, vamos a Activar esto Ahí está Venga, venga Nunca he conducido Un All-A-I All-A-I Deja, baja Es porque diría yo Hijo de puta Bueno, para chocaremos otra vez Vamos a ir a buscar Que a este Wokey Esto lo hemos matado Uy, por los pelos Translente de legumes Pero un disparado Está que hecha humos ¿Quién es? Ah, Luca Lucas Ah, Lucas Arts Lucas Keywalker No lo he pensado Me han venido ahora Hostia Tengo esto que al correr No me ven Por eso No me han disparado Me he venido Hijo de puta Es lo mejor que hay Esto De Explorador No te detecta nadie A ver por aquí Si hay Vales Tintupes Es mi misión en la vida Venga, usa esto Venga, corre Mierda 1.4 FD Joder A ver Tardará mucho A ver A venir Este tío Hostia Vamos Como no Loco Venga, Loco Hostia Por fin En el online Ha subido El salón Con un poco de lag Pero da igual Venga Me voy a intentar Lo máximo posible A ver No hay nadie Que de puta Ni niñera de mi Que hay 100% 100% de power Y uno aquí Este no se salva Este sí que no se salva Y va Toma Que nada más Tengo en combates Que bueno soy Una corre Toma Luce la fuerza 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 No hay No hay nadie No hay nadie aquí Son todos cagados Estos de 100% De vida Aún Aunque no me meto Hostia De vida Inemigo mortal ¿Lo habéis matado? Estoy bien Hijos de puta Porque me disparan Tienen Vídeos de mí Es que te podías Hostia Un tío Vídeo imperial Allá lo amarrado Estamos toda la pena Aquí imperial Por aquí He visto Un mini punto En el mapa Que bueno Supuestamente Los mini puntos Son Los Los héroes Y villanos Me quedan atragando De la TAT Fue de puta Y ahora Suficiente Siempre De ahí Como si Dante No Los héroes No quedarán Nada Mierda Se ha bugado No 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 me muero No ¿Por qué? ¿Por qué? Tío Iba a segundo Con 60 de vida No Esto no se lo cree nadie Bubeazo del siglo Era una victoria segura Bueno bien No lo uso mejor Porque Con experiencia Bueno bien Me lo pegué rápido Seguramente Bueno Intentaré Atropliar a alguien Como mínimo No Ni atropliar A nadie Ni eso No Venga Vamos a coger Esto que es gratis Ahora que ya tenemos El cañón guiado En el jetpack El jetpack es el mejor Objeto que hay Esto también Esto sí Más o menos claves Venga Vamos a usar El jetpack Bueno primero Los tenemos aquí A ojo Nos lleva a aldo Ahora el jetpack Ahí El misil Vamos a activar Esto Para ver si Me dan una ley Vago No sé cómo Vamos a activar Aquí Un blando chungo Este va a funcionar El brazo Sabes que no Ahora sí Ah Este es para el patina Yo me lo cargo Soy un héroe Están los héroes Y aparte Estoy yo Mierda Pues no estoy Ahora lleno Y vuelvo a estar Venga Hostia ya está Se han quitado los héroes Vamos a usar el Este El jetpack Un soporto La llamamos jet Para que el basica Toma Uwe Ya le queda poca vida Está a punto de caer Caerás Mira cómo le baja la vida Enseguro Mierda Y no me disparaba Y está Y está Bien Hemos ganado Me he derrotado al caminante A la TAT Estoy chupando en la polla Maricón Ah bien Hemos quedado segundos Bueno nada más Espero que te haya gustado Like Suscribiros Ahorita Comenta Compartid Y Adiós Ahorita 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 Gracias.